¿Usted ha dejado de ser abogado de Luis Arroyo Rojas? Bueno, de ninguna manera. Lo que pasa es que ha habido un tema de desordenación por las diligencias, en la cual se habían cruzado por algunas diligencias en otros casos y lo hemos solicitado en su mismo momento. Y vamos a plantear las comunidades que correspondan, pero nosotros mantenemos todavía la defensa de los casos que tenemos en el hecho de los que decidieron Luis Arroyo Rojas. ¿Tengo una reciente audiencia de un pedido de sobreseguimiento por un caso de supuesto abuso de autoridad? Disculpación de fusiones, disculpación de fusiones. ¿Lo ha multado usted? Claro, en la cual el que ha pegado es el procurador, el fiscal está conforme. En primera instancia le dijeron que el señor Arroyo Rojas ha cometido disculpación de fusiones y justo esa diligencia se cruzó con otra diligencia en la ciudad de Guadalajara, por lo que justificamos en su mismo momento. Y nosotros vamos a pedir las explicaciones del caso de la sala penal, que ha dispuesto a excluirnos de la defensa. En este caso, eso lo vamos a tener que instruir. Pero de ninguna manera nos hemos apartado de la defensa de Arroyo Rojas. ¿Ha podido conversar con su patrocinado? El día de hoy en la videoconferencia nos vamos a entrevistar para poder acreditar que seguimos manteniendo todavía ese vínculo de abogados vivientes.